Desde muy temprano los trabajadores del sindicato Sinaltra Confasalud de la Caja de Compensación Cafaba realizaron un mitir a las afueras de la institución con el fin de exigir a la mesa directiva la aclaración y garantía de la transparencia de los recursos de este centro de servicios de bienestar social, cultural, educativo de la ciudad. Con toda esta serie de irregularidades yo creo que la superjusticia está en hora de nombrar un director en propiedad para la Caja y no tener a directora administrativa y sobre todo, sobre todo compañeros hay que seguir luchando contra la policiería que es lo que nos tiene en oídos, la corrupción administrativa es algo que ya está enraizado en la cultura colombiana y que tenemos que combatir aquí en la Caja de Compensación Familiar. La jornada se llevó a cabo hoy lunes 8 de febrero con trabajadores de la entidad. Se espera un pronunciamiento previo en la institución con el fin de poder entablar mesas de diálogo para su respectiva aclaración de las peticiones entabladas.